No, 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 no ¿Lo que está haciendo ese Jax, tío? ¿Qué hace esto? ¿No ha tirado el ulti este? Buah, se lo ha llevado Yasuo ¿Cómo? Oh my god, que tengo a Faker en el equipo Vale, pues vamos allá Sé que han bufado la Doran, la Doran está... La han bufado 2 de daño de ataque y 10 de... De heal Vale, a ver, estos dos están... Yo creo que han ayudado a Graves No creo que estén aquí, no, las ratas soviéticas No, no, ok Nice, Timín A Sivir le gano el rango, creo, ¿no? Lo que pasa es que la puta planta es pega, ¿eh? La hija de puta Hicimos ahí con las primeras sangres al final, ¿eh? Segur que pique las piques Perdió un creep para intercambiar un base con Sivir No sé si se se vuelve a hacer eso Está acribillando los putos... Ricochech de la otra, tío Me ha tirado Ignite en la boca Me ha pegado un Ignite telegueño en la cara, él Hasta Flash está el 3-10 8-10 es su pronoflash No sé si el Griffith está arriba, podemos ir aquí, ¿eh? Vale, está bien Plantitas, loco, te rusten, ¿eh? Te está toreando, ¿eh? Pírate, anda Te ha pegado una toreada, bro No sé si buscar back aquí, es que tengo una wave fatal Estoy muy low y va a venir la otra No sé si voy a poder contestar Es que encima Sivir, tío, pega la wave De una forma más Se baja las waves en un momento ¿Queréis bajar hacia abajo ya? Si puedo crashar esto, tío, buscar un back Que tengo Jax por la zona, ¿eh? A ver, las tiro ya de aquí No sé si me han visto vaquear ahí Está bajando Yasuo, pero... Necesito back Ahora que estoy a tempo Aunque la otra yo creo que me la crashé a la otra No sé qué va aquí, no sé qué va a hacer Esta está troleando, ¿no? No tiene flash, esta está más muerta que me lo tiene Le voy a dar... Para que pille existencia a este y ya está Creo que el fantasmal Bueno, puede ir sin fantasmal, no le llego Crashéo esto y me muevo padre y crack Ahora vengo crack Tienes might Tienes might up Perdemos medio No sé cómo va la vida de la pava esta No sé si puede contestar Está bastante vida, ¿eh? Podría venir con el jungla y es un 3-2 Y nuestro jack está muy low Nada, creo que no se han enterado Puedo pasarme por medio Este tío tenes might, ¿no? Porque está... Estarlo pushando, nos lo pusha Pierdo una oleada por eso, ¿eh? Pero aquí nos llevamos kills Si lo hacemos bien ¿Me mata? Ahora, la putada es... Es minuto 6 6.15 salen plantillas Tienen que estar las plantas por aquí Salen al 6.15 Entonces cojo plantas y pille la wave Ahí está Y te hago un puto clinic, hermano La cira encima está arriba ¿Podemos ir a pillarla directo? Dar a cira arriba Nada, pillamos aquí la wave Ya está, déjate fumadas Tengo un ladrillo de 300, ¿eh? Podría buscar algo Pasa que es que cira ya ya, perdón Cira está top No sé si está haciendo el puto camión de Santiago La muy zorra Pues nada Puseamos, intentamos pillar placas y cosas Tengo ulti Lo podría buscar hasta el dive y todo No Es que esta pava me crashea muy easy, ¿eh? A ver, tiene que joderse esta y la otra Se la hace rápido, en verdad Pillo botas y me da para esto Es buena compra ¿Tú qué le pasa a la pava esa, tío? Voy a pegarle una lorina a esta Que me está buscando aún O te flasheas o estás muerta Happens Ok, había visto 4 arriba O sea, es una locura El pobre timo le están dando por... Eso lo ha muerto una vez Tan mal el timo, ¿no? Porque para estar ahí Que hay weak side Que está yendo a Tokiski Y la cira otra vez What the fuck La cira que pesa es, tío ¿Viste muy so bad? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el timo le ha dicho que esto va? ¿Está entrando? A ver, es que está yendo también todo el mundo Yo tengo que estar hasta la polla el chaval No voy a gastar mana Voy a tirarse los básicos Porque no tengo muy poco mana Y quiero una rotación entera de habilidades Está así de aquí Pugir a Sivir Pues que me da miedo el Graves Ya he visto a Graves por esa zona Ya solo tengo detrás mía Que me hace cover Ahora cuando pille una zona ¿Qué puede que muera, no? ¿Tiene ulti up? Voy a pillarle el medio al Yasuo ahora Vamos a pillar Jax Siente que es No es canon Así que la voy a pusear rápido Voy a ir a la línea y ya está No, 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 no ¿Lo que está haciendo es Jax, tío? Podríamos jugar para Drake si quieres Fungla está muerto No hay ningún problema Podemos hacerlo Sivir tiene miedo de mí Así que no va a ir a pusear eso Porque sabe que si se enseña la mato Se enseña a Zira Fungla está muerto ¿Este tío tiene smite? Tiene smite en poco, eh En ocho segundos Voy a smitearlo yo por si acaso Graves está jugando para abajo Me gustaría pegar uno lean ahora Tengo ghost en 20 segundos Tira va a asomarse en línea Puede que esté en los bushes, eh Y Graves podría estar también Dios, cómo lo he jugado Lo he jugado Goat mecánicamente Me lo sé Mea encima Estos games que tienes toda la responsabilidad No puedes hacer fallos Voy a hacer el cover a Yasuo Le viene Graves por aquí ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Está viniendo Sivir también Si miráis el minimapa Scott, esto Puedo flashearme Pero no sé si es World League O Star Flash Voy a pillar Ustia, se ha calentado este No veo a Atrox Atrox arriba Atrox muere ¿Quién falta? Falta a Lissandra La isla que me da más miedo No me jodas Está la otra Tal ya subo arriba Voy a curarme aquí Tengo ghost TP de Atrox Teemo no tiene TP Teemo se la pela al Nashor Bajan lento Podemos ir Pero Un poquito risky ¿No? Vale Hay puto pinguar aquí ¿Sabes? Hay una selva amazónica Aquí Estoy muerto Estoy muerto No Pido la piña A ver, si no viene Timor Hay que darlo Bueno, Atrox está arriba Y Atrox no tiene TP Es un 4x4 En verdad Estamos bien Yo lo quiero luchar Entonces No hay prio en medio Pero bueno Hostia, ya su va Aquí tiene TP Ya su Porque yo no tengo wars Para él Supongo que alguien Le va a dejar un war ¿No? Atrox está bajando Es un 5x4 Fuera, fuera, fuera Yo creo que esto lo perdemos Es un 5x4 Dar, darle el Drake Teemo decide ir top No puedo perder otra cosa Fuera, fuera No os calentéis O sea Es que no entiendo Qué hacen Tío Se lo puede intentar Jack Pero a vosotros No moráis ¿Eh? Los de puta Creo que la única cosa Que me puede joder La fight Es que me coma un flash Un flash combo De esta tía Eso es lo que me puede joder La fight No veo Es un 4x5 Voy a iniciar Puede que Atrox está abajo Podemos ir Podemos ir Que Atrox está abajo Lo que pasa es que Esta gente no se quiere pegar Estoy low Fuck Muy bad No te ha sido mala Es que tiene invulnerabilidad La puta De esto Otra vez Con Teemo arriba Va a ceder otra vez Si Teemo Hace eso Ya no podemos ir Vamos a jugarnos La un puto 4x5 Este tío Se ha calentado Aquí Está muerto ¿No? Te ha cagado Es que no he matado A nadie yo Tío Este TP de Yasuo Esto no sale bien Pero sin mi No vais a ganar Nada ¿Qué hace esto? No ha tirado El ulti este Se lo ha llevado Yasuo Como Oh my god Que tengo a Faker En el equipo Pero espera ¿Dónde estaba el jungla? Bueno es que Ha escalado Ya Yasuo Le ha aguantado Bastante el game Para que escale Y Teemo También debe pegar Como un Pero es que Era de cajón Esto que hace Y van a estar ahí Ya ha estado cosas Queda la Alessandra Aún la puta Cuántas herramientas Fuera 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 ¿Qué haces? Estamos todos muertos ¿Pueden acabar el game? ¿Van a ir Nashor? Me pido la rana Es que no hay visión Este tío se ha calentado ¿No? Mi colega al Sech Acabo de voltear Está buen la puta Tío Mi ulti ha sido pésima Juearlo lento Está el timo arriba Fuera Fuera Oh oh Que puta mierda Mi ulti ha sido muy mala Andrés está arriba ¿Me pueden acabar estos? Sale Jackson 27 Bueno si esto Espera que puede que me tengan que quedar a cortar Bax No Ah no Ha muerto ¿Me pueden acabar? Pues que me he comprado pensando que iban a intentar acabar Voy a darme a piar el PRI de medio porfa Drake pepino en 50 Aquí se sentencia el game Está el otro arriba Me da un miedo que me hayan ido por la jungla de arriba Y me vengan por detrás ahora Este tío está solo ahí ¿Podemos aquí hacer algo? Va el timo lo pillan Se van a pegar en los cois de trolling Están gastando cosas ¿No? Hay que vaquear a alguien Porfa ¿Quién vaquea? Que hay aso Cago en la puta Tiene TP el Aatrox Estoy un poco low Tiene smite este tío Tiene smite No veo a Aatrox Está en medio Tengo tres ladrillos Pío los Dominic Pío Fervor Creo que es mejor Los Dominic Tienen mucha vida Y hay mierdas Hay que acabar aquí Tenemos ya el Drake O sea Si no acabamos aquí Ya no sé cuándo coño acabamos Tío Que no se calienten ahora Quiero jugar lento Con Timo si quiere pushar side Que no le vayan 50 Pego más lento que la mojada Más de mente tío Voy como a un puto Robocop pegando Estoy esperando a Timo A ver si se enseña a alguien Eso lo dan No me imagino Ahí está Por eso me he pillado Klaffin Algo más Hija de puta Y me ha muerto ahí Si hubiera jugado más lento No ha sido en 20 Creo que podemos acabar Yo creo ¿Ya suele tiene ángel? ¿Ya suele tiene ángel? ¿Qué pasa? Que esta zorra La limpia rápido Ah Esto es buenísimo Hay que acabar Creo que esta tía Me limpia GG Me cago en la puta Vaya game tú He hecho un error Bueno y que me he comprado Fervor y creo que era mejor Los Dominic Y no sé si era mejor Cortar curas Es que no he pensado rápido Mira esto papá Esta puta W Para Youtube gente Esto papá Esto W Lo vemos en el próximo visrix Un ver Lo vemos en el próximo visrix Lo vemos en el próximo visrix Gracias.